Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de 130 automóviles que un empresario ha almacenado en distintos garages y bueno, son varias máquinas de distintas épocas y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el nombre de este empresario es Bob Reger, es bueno, algo por ahí se llama y fue un empresario fanático a coleccionar máquinas de todas las épocas si bien sus favoritos son los vehículos Ford de la década de los 1930 en concreto de 1932 aparte de esta máquina, la colección contiene de otras compañías automotrices y modelos de otros modelos americanos como Chevrolet, Buick, Pontiac y entre otros bueno, ahora la familia de Reger que falleció en el año pasado 2019 va a vender toda la colección en una subasta de la compañía de la empresa Van Der Brink Auctions que va a tener lugar el próximo día sábado 24 de octubre precisamente en la ciudad de State Fairgrounds, Estados Unidos en el estado local de Kansas van a salir a la venta 130 automóviles si bien la colección concreta llegó a tener 260 máquinas en su época a más notoriedad cuando se publicó un amplio reportaje en una revista especializada llamada Hot Rod Magazine todo comenzó cuando este joven Bob, cuando con tan solo 14 años como edad algo que no me parece, una edad que no me parece para poder sacar licencia a conducir compró un Mercury de 1940 y gracias a este éxito que consiguió junto con otro socio con una empresa que patentó ahora estos famosos castillos hinchables para niños pudo adquirir multitud de máquinas de lo más variado algo que consiguió gracias a que también abrió una estación de servicio que permitió a él fijarse en multitud de automóviles que muchas veces trataba de adquirir a sus dueños bueno, sin embargo, Reger fue bastante celoso con su vida privada y con su colección de automóviles que no guardaba en un único lugar a modo de museo sino en distintos garages repartidos también compraba piezas y algunos otros productos automotrices repuestos la colección contiene las típicas marcas automotrices norteamericanas porque habían varios Camaro o Corvette o General Motor o Ford si bien el estado de conservación es muy distinto debido a que Reger no era especialmente cuidadoso con ese sentido bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau